Y nosotros lo que vamos a hacer mañana, lo que está haciendo ya nuestra diputada Ana Oramas es registrando en el Parlamento que se paralice este atropello, que se paralice este nuevo atropello al Estatuto de Autonomía de Canarias, a nuestro régimen económico y fiscal perpetrado por el propio presidente de los canarios. Es una vergüenza y una traición que jamás se había perpetrado en el seno de la autonomía de Canarias. Jamás un presidente se había sentado horas antes de que se vulnere nuestro régimen económico y fiscal de forma unilateral mediante un renal decreto a sacarse una foto. Aquí no caben negociaciones políticas. La negociación política han tenido 13 meses para hacerla. Aquí cabía corregir el 80% del régimen económico y fiscal. Y la ministra nos combina a esperar de aquí a final de año. ¿Ustedes saben dónde está Pedro Sánchez la semana que viene? Pues está en Los Ángeles, sentándose con Universal, con Netflix, con otras compañías audiovisuales que tienen rodajes en Canarias, que tenían previstos rodajes en Canarias y que ahora Canarias no tiene ese diferencial fiscal. ¿A dónde se van a ir esos rodajes? ¿Va a negociar Pedro Sánchez y va a decir que Canarias va a tener el 80%? ¿O realmente a esta ministra y a este gobierno de España le seguía interesando que Canarias no tuviera ese diferencial que establece nuestro régimen económico y fiscal, precisamente para llevarse los rodajes a otro lado? Nos están vendiendo muy baratitos. Muy baratitos el presidente del gobierno.